Ahora que tu carita me abraza Niño tierra, dulce niño flor Tanta espera y ahora todo cambia Contigo una nueva vida comenzó Bienvenido al mundo, hijo mío Son tantos los planes y tan grande el amor Tu tía vino cantando como al río Envuelta en pajaritos Tan llena de vida Todos quieren vencerte Darío Hermoso hijo mío Bienvenido a la vida Si de noche de fondo un sonido te canta Es tu padre en su guitarra Llenándote de amor En su pecho tan solo hay risa y calma Eres su más hermosa canción Bienvenido al mundo, hijo mío Son tantos los planes y tan grande el amor Tu tía vino cantando como al río Envuelta en pajaritos Tan llena de vida Todos quieren vencerte Darío Hermoso hijo mío Bienvenido a la vida Bienvenido a la vida Hijo de la luz Bienvenido a la vida Bienvenido a la vida